Música Sean todos bienvenidos a su programa El Martillo y Punto Un espacio informativo de la actualidad política y social venezolana transmitido por la plataforma comunicacional Punto de Corte en alianza con el proyecto audiovisual Doble Vía y la editorial El Martillo Venezuela De inmediato pasamos a conocer los titulares más destacados para el día de hoy María Corina Machado solicitó ante la Organización de Naciones Unidas garantizar elecciones libres y transparentes en Venezuela El Partido Avanzada Progresista anunció la candidatura de Antonio Escarri para las presidenciales del 2024 También tenemos que el Partido 20 Venezuela denunció la detención de sus dirigentes nacionales Dinora Hernández y Henry Albiaes Nicolás Maduro aseguró que existe un plan de desestabilización en contra de Venezuela En la segunda parte tendremos y estaremos conversando con el dirigente social y secretario general acunto del Colegio Nacional de Periodistas Carlos Julio Rojas con quien estaremos abortando la asociación de participación de la sociedad civil en torno al proceso electoral venidero del 28 de julio de este año 2024 Ya volvemos Los mejores perros y hamburguesas de Caracas lo encuentras en Entre Panes El carrito verde de la Plaza Washington del Paraíso Continuamos con su programa El Martillo y Punto Nos encontramos con Carlos Julio Rojas quien es dirigente social y gremial venezolano coordinador general del Frente Norte de Caracas Carlos Julio, bienvenido Gracias por la oportunidad José A los amigos del punto de corte, del martillo, en medio de la censura poder tener estas ventanas para expresar el sentir de los ciudadanos Bueno Carlos, se avecina un escenario electoral en el país, en Venezuela Quisiera saber cómo evalúas la participación ciudadana en esta época preelectoral Sí, la gente, y tú lo puedes ver, incluso la exigencia y la protesta de la ciudadanía por la apertura de puntos para el registro electoral, para el cambio de centro, para el escritz, la gente quiere participar porque hoy estamos viviendo un clima de tortura Es una realidad, yo lo viví la semana pasada que en pleno centro de Caracas, en la Candelaria pasamos 72 horas sin luz, el tema de los bajones eléctricos El tema de la falta de agua, Caracas le llega solamente en algunas zonas entre 5 a 8 horas semanales, es decir, es un clima de tortura aplicada por el régimen de Nicolás Maduro y eso sin contar la oleada represiva por parte del régimen de Maduro para intentar sacarnos de la ruta electoral Entonces ante eso yo creo que es una lucha donde el ciudadano debe expresarse en la calle pacífica, democrática y constitucionalmente y convertir al 28 de julio en un escenario de cambio pero no una campaña de fiesta electoral, sino una campaña de protesta ¿Cómo han evaluado ustedes todo lo que ha sido la jornada de proceso de actualización y registro electoral en lo que es la ciudad de Caracas? ¿Ha participado la ciudadano? Sí, nosotros hemos hecho... ¿Ha tenido algún reporte de...? Sí, nosotros como Frente Norte de Caracas y en alianza con otros movimientos sociales el Comité de Derechos Humanos de San Pedro FUNDEA, la Fundación por la Defensa Antímano 100% Santa Mónica Vecinos de San Bernardino El Recreo, Antímano, Macarao podemos ver bastante afluencia en esos puntos pero una sola máquina es decir, se desplegaron muy pocos puntos y teniendo en cuenta de la población de 18 a 40 años estamos hablando que hay alrededor de 4 millones de personas que deben ser incorporadas al registro electoral parecerá que el régimen de Maduro no quiere la inscripción de los nuevos votantes porque sabe que hoy en Venezuela tiene un rechazo del 80% y que trata de tapar con la tortura hacia los ciudadanos y una oleada represiva hacia el propio Comando de Vente Venezuela hacia dirigentes de esa organización y sobre todo ante la ciudadanía en general El día de ayer denunciaban algunas detenciones precisamente de dirigentes nacionales del Partido 20 Venezuela ¿Cómo evalúa la sociedad civil esa situación? Sí, te debo decir yo que formo parte del Comité Operativo Nacional del Comando de Campaña María Corina Machado como referente ciudadano la condena ante la detención de Henry Alviares y de Dinor Hernández a quien considero un amigo, una hermana de lucha profesora, licenciada en educación y que ha jugado un papel importante de alianza pero sobre todo, que es lo que estamos viendo hoy que el Ministerio Público, Tarek Williams-Sag el propio régimen de Nicolás Maduro ha convertido el ejercicio de la política y el organizarse para vencer electoral, pacífica y constitucionalmente a Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio en un delito porque como puedes ver hay alrededor ya con la detención de Dinor y la detención de Henry Alviares alrededor de siete dirigentes de 20 Venezuela coordinadores estatales y miembros de su Comando Nacional secuestrados porque no hay ningún tipo de argumento en la oleada represiva incluso contra partidos como la causa R un dirigente vecinal de Monagas de Maturín acusado de hechos terroristas es decir, para Tarek Williams-Sag para el Ministerio Público para Nicolás Maduro ser líder social dirigente vecinal luchador gremial vimos como estuvo detenido más de 50 días Víctor Venegas te convierte casi que en criminal y en terrorista incluso, y lo queremos decir Tarek, tú eres o fuiste defensor de derechos humanos te exigimos los activistas de derechos humanos luchadores sociales te exigimos la libertad y que cese la oleada represiva porque realmente ¿qué es lo que vemos hoy? que hay un miedo a la expresión popular hay un miedo ante la gente protestando por agua hay un miedo ante la gente protestando por servicios públicos hay un miedo ante la organización electoral que es lo que se está planificando de cara al 28 de julio la ilegal inhabilitación de María Corina Machado y ahora la detención de que no es solamente la detención de Dignora y la detención de Henry Aldiares sino que hay siete órdenes de captura contra miembros de lo que es el Comando de Campañas en Venezuela y lo debo decir como Secretario General Adjunto del Colegio Nacional de Periodistas Seccional Caracas la solidaridad y el apoyo ante Claudia Macero que está en esas órdenes de captura una periodista ética que ha trabajado en diversos medios de comunicación es decir ejercer el periodismo y hacerle prensa a un candidato te convierte en terrorista Tarek refrensiona y lo debo decir José y me duele en el alma pero es una realidad que no se puede ocultar con estas acciones es un grito al mundo que en Venezuela estamos viendo en dictadura precisamente ya que hablas referente a a la prensa ¿cómo evalúas la situación actual de la prensa en Venezuela frente a un escenario electoral presidencial en 28 de julio? Sí yo te lo voy a decir como periodista con experiencia gremial que hay mucha censura y mucha autocensura de verdad ¿por qué autocensura? porque sabemos todo el tema de Conatel el cierre incluso el colegio de periodistas de Caracas encabezado por Edgar Cárdenas dirige lo que es un monitoreo que ya pasa más de 100 más del centenar de emisiones de radio cerradas las presiones ejecutadas por parte de Conatel hacia los dueños de los medios a la hora de transmitir o no una información vemos con la propia María Corina Machado ha sido censurada de los medios de carácter nacional no la entrevista no la invita y sobre todo no pasa lo que está sufriendo la gente porque realmente yo le pregunto al canal del estado si estamos en Alicia en el País de la Maravilla la propia compra de medios de comunicación social es decir hoy se ha convertido para los periodistas que somos la voz de los que no tienen voz el escenario de las redes sociales los medios realmente alternativos los portales digitales como ustedes en el martillo punto de corte en ese pequeño espacio ese pequeño megáfono para expresar la tortura que estamos viviendo hoy porque realmente hoy Nicolás Maduro tortura a los presos políticos que son más de 300 presos políticos en Venezuela pero tortura a la ciudadanía que vive en condiciones inhumanas y se levanta su voz puede terminar como Dignora puede terminar como Henry Alviare o siendo incluso hostigado y reprimido por colectivos armados en el caso de la situación electoral volviendo retomando a ello ¿crees que la población la ciudadanía frente a este escenario que nos estás planteando asista el 28 de julio? yo creo que la gente nosotros tenemos que hacer honor a la urna yo creo que hay que hacer honor a nuestro legado de libertadores la gente quiere votar el 28 de julio un acto de desafío contra la dictadura un acto de rebeldía hoy yo veía y como algunos lanzamientos de candidaturas presidenciales inscripciones que lo hacen como una fiesta electoral yo creo que ellos están de espalda al país eso hoy estamos viviendo un escenario de rebeldía ¿quiénes son esos que están de espalda al país son varios yo no los voy a mencionar por no caer a una confrontación directa con ellos pero los llamados alacranes que le dieron la espalda al país y fueron comprados y recibieron el rechazo de la ciudadanía José porque hoy en Venezuela tenemos una clase política que está apartada del país y sectores sociales sindicales incluso políticos que están tratando de salir de este desastre y viendo el 28 de julio como un escenario electoral te digo una cosa aunque nos pongan todas las trabas nosotros vamos a ir a votar el 28 de julio y se va a derrotar a Nicolás Maduro porque realmente todo esto le da represiva lo que refleja es un miedo de Maduro a contarse en unas elecciones mínimamente competitivas porque hoy yo me montaba en una camioneta cuando iba al clínico a llevar un medicamento por temas de salud familiar porque tienes que llegar a las 4 o 5 de la mañana eso es lo que se vive en los hospitales venezolanos y yo veía como la gente en la camioneta decía esto no se aguanta más esto es un desastre nos están torturando el metro no sirve no tengo agua no tengo luz el sueldo no me alcanza y cuál es la expresión que voy a decir el 28 de julio votando organizándose para cuidar el voto pero también creando un escenario de protesta social por los problemas de la gente eso tiene que ir de la mano porque hoy en Venezuela tenemos condiciones inhumanas de vida y no es un delito José protestar y levantar la voz entonces cuál sería la candidatura del Frente Norte desde Caracas para el 28 de julio nosotros como Frente Norte somos una organización de carácter comunitario una organización no gubernamental que en el tema de apoyar una candidatura directamente no sino estamos abocados a la defensa del escenario electoral y de que la gente se puede expresar en unas elecciones mínimamente pero Carlos Julio Rojas el candidato de Carlos Julio Rojas no te digo hoy María Corina Machado es no una candidata sino la líder de la oposición expresada en el 28 de octubre que a pesar de todas las trabas que pusieron para el 22 de octubre la gente salió masivamente a participar María Corina cuenta con el apoyo de la ciudadanía y no veamos el liderazgo de María Corina simplemente en una inscripción yo confío plenamente en la decisión sabia que va a tomar María Corina Machado pero también le hacemos un llamado a que realmente María Corina no puede sola José hay que constituir un liderazgo colectivo donde organizaciones políticas vecinales sociales gremiales podamos generar ese músculo para enfrentar a la dictadura con María Corina a la cabeza pero un liderazgo con lo que es una organización colectiva una dirección colectiva con María Corina al frente porque debo decirlo la detención de Henry Aldiares y de Ignora Hernández es un reflejo de que hoy a los que están pensando en el escenario 2025 alcaldías concejalías diputaciones asamblea nacional que si hoy nosotros el 28 de julio no convertimos esa fecha en un escenario de cambio creo que nos vamos a pelear es quien va a ser el jefe de la celda y lo digo con responsabilidad yo que he estado cuatro veces detenido y he estado dos veces procesado judicialmente una militar y una civil pero como como María Corina va a estar a la cabeza si en el caso de la situación legal ante el CNE se le imposibilita su participación por la inhabilitación yo creo que yo creo que aquí hay que ver un escenario de día a día como hoy nosotros vemos como se vio la detención el día de ayer de Dinora de Henry Aldiares órdenes de captura hay que verlo día a día la presión social se debe ejercer internacionalmente y con presión social de la ciudadanía clamando elecciones competitivas recuerdo los lapsos incluso impuestos por un cronograma que en mi opinión es abusivo y de espaldas al país pero es el que está y los vamos a derrotar porque el pueblo venezolano es un pueblo que desafía las adversidades y ante ese escenario yo te puedo decir del 21 al 25 es la inscripción de candidaturas pero recuerda que hasta el 20 de abril se pueden realizar sustitución es decir hay un escenario de un mes todavía para un proceso de negociación un proceso de presión social de calle de protesta ciudadana y defender los derechos políticos no de María Corina solamente José porque la gente que se expresó el 22 de octubre e incluso la gente que quiere cambiar este país que es el 80% no va a permitir que sea la dictadura de Maduro quien imponga una candidatura sino la dictadura de Maduro debe entender de que este país no aguanta más que este país se cansó que estamos viviendo una situación inhumana que no hay agua que no hay luz que incluso eso afecta aquí la diferencia no es de chavismo no es chavismo es la diferencia entre enchufados y los que vivimos una realidad que realmente nos pega y que es insoportable el mensaje de la población en torno a la situación que vive el país que la gente debe expresarse la inscripción en los registros en los puntos de registro electoral debemos hacerlo debemos multiplicar ese llamado pero también expresarse a través de la protesta ciudadana por los problemas de la gente debemos conectar esa rabia ese dolor que sentimos cuando nos quitan el agua cuando nos quitan la luz cuando nos sirve Cante B cuando tenemos sueldo de hambre conectarlo con ese deseo de libertad y democracia si nosotros eso lo plasmamos el 28 de julio con las calles llenas de gente votando defendiendo el voto y exigiendo elecciones competitivas has denunciado persecución acciones arbitrarias por parte del sistema de justicia ¿cuál sería ese mensaje al que hoy es presidente de la república? yo le digo a Nicolás Maduro yo que he estado detenido en varias oportunidades Maduro el pueblo se cansó Nicolás Maduro en tus propias filas hay chavistas que me lo han dicho que no aguanta más la situación del país si tú tienes un pequeño gesto de democracia por favor el pueblo te exige elecciones competitivas el pueblo exige expresarse no le tengas miedo a una elección si dice ser el presidente obrero que yo creo que es el presidente de los enchufados y los que viven como jeques y como reyes bueno Carlos Julio Rojas quien es dirigente social y gremial venezolano con esto llegamos hasta el final de su programa El Martillo y Punto recuerde seguirnos por las plataformas de redes sociales como arroba punto pisodecorte arroba doble vía info y arroba el martillo ven será hasta otra próxima oportunidad este programa es producido por la plataforma comunicacional punto de corte el portal de noticias El Martillo Venezuela y el proyecto audiovisual doble vía